Cae en Barbate, en Cádiz, tres clanes de narcotráfico. 20 personas han sido detenidas, 200 agentes de la Guardia Civil, en una macrooperación han llevado a cabo varios registros. Acompañamos a 200 agentes de las unidades de élite de la Guardia Civil en esta macroredada en Barbate. Hemos realizado 11 registros que se han ido sucediendo prácticamente de manera simultánea. Operación sigilosa y rápida, para evitar que se desprendan de la mercancía, porque en las escaleras del bloque vemos restos de papelas abandonadas. Afortunadamente no les da tiempo a esconder toda esta droga. Cientos de gramos de sustancia de corte que iban a permitir multiplicar por 100, incluso por 1.000, las dosis que se podían preparar de esta manera. Se trata de heroína y cocaína en roca y de miles de dosis del llamado rebujo, una mezcla de estas dos drogas para vender en pequeñas dosis. En lugar, un bloque de viviendas en una zona muy complicada. Justo a 20, 10 metros de un instituto de educación secundaria. Dinero en metálico, armas, drogas, tres clanes gestionados por dos mujeres. Hay un total de 20 detenidos.